Ahora vamos por un millón de empleos. Este domingo en Cero Excusas nos visita Carrasaf Sánchez y Juan Carlos Pichardo. ¿Qué es lo más romántico que has hecho por amor? Romántico? Pintarle a dos muchachos y a una mujer. Cuando me manda para acá me dice caballero, ¿por qué venía a 130? Me dice. Pálvaro, pero tú estás fraco. No te lo pierdas a las 3 de la tarde por Telesistema Canal 11. Un canal de emociones. Bueno, ya que me dan la palabra quisiera que el pueblo dominicano...